El pino que se plantó como consecuencia de que un suelo poco profundo y en épocas de lluvias muy intensas, las plantas de hierbas se morían. Entonces decidí plantar pino. Y acá lo que se puede observar es que entre el pino se ha desarrollado perfectamente bien especies nativas. Hay inclusive plantas araucarias como esta, distribuidas en distintas partes, que no fueron plantadas por personas, sino las semillas fueron traídas por animales de plantaciones cercanas de araucarias que tenía un vecino acá cerca. Y bueno, la observación que se puede hacer es que, o el comentario que se puede hacer es de que los pinos no interfieren en el desarrollo de especies nativas cuando se hace un buen manejo. Mario, acá vemos una planta de taeda que está compartiendo con dos plantas de hierbas y no hay ningún impedimento para que puedan compartir casi un mismo espacio, ¿no? Sí, efectivamente. Vemos que las plantas, el árbol de pino no afecta a las plantas de hierbas. El desarrollo de ellas perfectamente es normal. Quiere decir que... Por el contrario, todavía tiene... No hay una competencia como se puede pensar con otras especies forestales que prácticamente la más fuerte termina matando a la más débil. Claro. El desarrollo de la planta de hierbas es muy interesante también acá, ¿no? Es interesante. Fíjese el grosor de la planta de pino. Quiere decir que conviven perfectamente sin ningún problema. Esa es una clara demostración que la consociación de pino con hierba es una... Es una buena consociación. No perjudica. Lo que hay que tener en cuenta son otras... Hay que hacer otras consideraciones, ¿no es cierto? Pero principalmente no hay un perjuicio de la planta de pino a la planta de hierba. Hay que tratar de que las plantas de hierba tengan la insolación suficiente como para poder desarrollarse. Claro. Eso sería lo único. Ahora, una plantación muy densa de pino puede... Si hay, sí puede perjudicar. Pero ya es por la falta de sol a la planta de hierba. ¿Qué cantidad de plantas definitiva de pino tendría que estar sobre una hectárea para que esa relación sea la adecuada? No hice el cálculo, pero acá están... Las plantas están bastante separadas. Por lo que se puede ver, el hierbal está en perfecto estado. ¿Hablar de 100 plantas, 120 plantas? Sí, más que eso no. Más que eso no. Ya con una densidad más alta, 400, 500 plantas, ya sí, ahí se nota el perjuicio. Pero yo pienso que es más por falta de insolación que por competencia radicular de las plantas de los árboles de pino. Acá estamos con un pino taera, distinto a los pinos elioti que vimos hoy. Se caracteriza por un crecimiento espectacular. No es cierto, pero exige otro tipo de manejo porque tenemos una copa muy agresiva con ramas gruesas y por tanto es esencial el manejo de la poda. Pero el crecimiento es espectacular. Es otro tipo de producción, es otro tipo de manejo, pero también es válido. Lo que quisiera acá es también recordar que es un cerval degradado, se nota perfectamente cómo se recuperó el suelo. Tenemos una excelente calidad de suelo abajo y tenemos otro tipo de producción. Acá se apuesta, ¿no es cierto?, a la gran producción de madera, más rápido crecimiento, menor tiempo, pero un manejo más intensivo. Entonces, lo que tenemos acá en la chacra del ingeniero Releche, tenemos dos rodales productores de semillas para dos tipos distintos de producción. Pino elioti, derecho, de crecimiento aceptable, con una copa poco agresiva que permite el desarrollo de pasturas abajo. Y tenemos Pino Taeda o Ligen Livington, de un crecimiento realmente espectacular, pero que exige un manejo más intensivo y con poda y con raleo. Eso es un tema principal, no hay que hacer ni raleo excesivo ni poda excesiva. Hay un mal concepto de hacer poda excesiva y realmente se pierde crecimiento. Pero fundamentalmente lo que queremos dejar como mensaje es el concepto de que los pinos son un cultivo. Son un cultivo como es la yerba, como es el tun, como es el tabaco, como es el té. Es un cultivo, no es bosque nativo, es un cultivo. Y dentro de los cultivos, es uno de los cultivos más beneficiosos para el suelo, para el clima y suelo misionero, porque no solamente protege al suelo de las lluvias excesivas, sino también que con su aporte de materia orgánica, recupera los suelos degradados y mantiene su fertilidad. Y no consume más agua que la que recibe de arriba, al contrario, consume apenas la mitad de lo que son las lluvias normales en Misiones. Por lo tanto, dentro de los cultivos, es lo mejor que le puede pasar a Misiones. Hay que sacarse de falsos mitos y de gente que realmente habla por hablar sin saber de lo que está diciendo. Yo reitero, los pinos de Lioti, pinos de Taera, no provienen de zonas frías, como dicen algunos. No, no, los pinos de Lioti, pinos de Taera, se cultivan acá, provienen del sur de Estados Unidos, en la provincia de Florida, que tiene un clima subtropical similar al de Misiones. O sea, provienen de una zona exactamente igual a las Misiones. Y el sector forestal apenas ocupa el 11% de los suelos de Misiones. Entonces, todo beneficio y nada negativo. Tenemos que cambiar las falsas creencias que existen dando vuelta, ¿no es cierto?, de que esto es negativo. Esto lo ha pasado. Gracias. Gracias. Gracias.